Tener que pensar siempre en la salud puede ser algo estresante. Aunque una mujer fue primero al salón de uñas para una buena sesión de mimos, su día terminó en el hospital. Sigue mirando y descubrirás por qué fue así. Por desgracia para Melissa Benson, llevaba un tiempo estresada. Estaba en el auto conduciendo a casa después de un día de trabajo. Las tensiones parecían ir en aumento, tanto en el trabajo como en casa. Lo último que quería era entrar en una discusión. Melissa paró el auto para tomar un respiro. Lo que necesitaba era un poco de tiempo libre. Decidió que se merecía que la mimaran y que el salón de manicura era el lugar ideal. Se dirigió directamente al salón. Después de un tiempo, llegó a su salón habitual. Había estado allí en varias ocasiones y estaba deseando desahogar sus emociones. Sin embargo, cuando Melissa preguntó por Sergio, resultó que ese día estaba enfermo. Parte de la atención que la había abandonado a lo largo del viaje había regresado. Al enterarse de la situación, la nueva técnica del salón se ofreció en su lugar. Se llamaba Lisa Williams. Melissa todavía estaba un poco decepcionada por la ausencia de Sergio, pero decidió darle una oportunidad a Lisa. Melissa le dijo a Lisa que quería que sus uñas fuesen más oscuras de lo que suelen ser. Tengo esta línea negra de cuando cerré la puerta en el dedo y me gustaría cubrirla, explicó Melissa. La mirada de Lisa hacía que Melissa se sintiera incómoda. Claro, dijo Lisa, con un tono de preocupación. Melissa nunca había sentido este ambiente con Sergio. Se planteó si hoy no era el día de los mimos y regresaría en otra oportunidad. Tal vez Sergio estaría allí. ¿Así que dijiste que había ocurrido en un accidente? Lisa siguió preguntando. Melissa se sintió incómoda cuando Lisa volvió a abrir el tema de su lesión en las uñas. Sí, respondió a la pregunta de Lisa. Pero fue hace tiempo. ¿Es algo que deba preocuparme? Melissa ya empezaba a sentirse ansiosa. Esperaba que no pasara nada. No necesitaba más problemas. Estoy segura de que no es nada. La respuesta de Lisa primero alivió un poco la tensión. Eso fue hasta su siguiente frase. ¿Podría ser solo una deficiencia de calcio que está dificultando la recuperación de la uña? Eso no le pareció bien a Melissa. Mi médico me ha dicho que bebo demasiada leche. De repente, Lisa puso una cara que parecía reace a continuar la conversación. Sin embargo, dijo que había algo que Melissa debía escuchar. Creo que deberías hacer que te revise un médico. Esa fue la guinda del pastel para Melissa. Su estrés crecía por todos los problemas en casa y en el trabajo. No sabía si podría soportar más. Cuando por fin decidió tomarse un tiempo para relajarse, resultó que también podía haber algo malo en su salud. Las cosas empezaron a volverse confusas, justo antes de que Melissa perdiera el conocimiento. Melissa fue llevada al hospital tras su ataque de pánico. Se despertó con unos amables médicos y enfermeras que le explicaban lo que había pasado. Después de descansar un poco, Melissa se sintió un poco mejor. Pensó que ya era hora de salir, así que se dirigió a la recepción. Bueno, lo intentó, pero una enfermera le impidió el paso. Esta enfermera le dijo a Melissa que tenía una visita, Lisa. Lisa le habló de la uña de Melissa a la enfermera. No quería estresar más a Melissa, pero sabía que era importante dar prioridad a su salud. Tenía que estar segura de que todo iba bien. Por desgracia, la enfermera se preocupó al ver la uña negra. Con cuidado de no desencadenar otro ataque de pánico, el personal médico decidió realizar una prueba adecuada a Melissa. Se le diagnosticó un cáncer. Resultó que la lesión de su uña había causado esta forma específica de cáncer conocida como melanoma subungueal. Aunque al principio Lisa le dio a Melissa una sensación extraña, resultó que la mujer en realidad tenía sus mejores intereses. Fue capaz de detectar el cáncer de Melissa en una fase temprana, lo que a la larga le salvó la vida. La historia de Melissa demuestra que nunca hay que subestimar la salud física y mental. Es importante revisar tu propio cuerpo para ver si tienes algún bulto o moretón nuevo. Y de ser así, chequearlo con un médico. No es solo un topo. Melissa tuvo mucha suerte de contar con alguien como Melissa, alguien que reconoció que podía ver algo malo en su uña. Alguien así habría sido de gran ayuda para Erin Youngerberg, a quien acabaron diagnosticando un melanoma en 2010. Tenía un lunar rosa en la espalda, ligeramente elevado y muy redondo. Un año antes de que se le diagnosticara, le comentó a un médico que le picaba bastante. El médico le dijo que no había nada de qué preocuparse, pero que Erin debía vigilarlo por si acaso. Sin embargo, este médico no creía que fuera nada grave. Erin tenía la sensación de que el lunar era algo más y por eso lo vigilaba. Le gustaba mucho viajar y durante unas vacaciones, mientras estaba fuera de los Estados Unidos, se dio cuenta de que el lunar había crecido. Además, el lunar había empezado a sangrar. En cuanto volvió a casa, no tardó en pedir cita. El dermatólogo se puso en contacto con Erin y tenía que darle una noticia muy seria en persona. Antes de saber de qué se trataba, Erin ya podía intuir que iba a descubrir algo desafortunado. Cuando se enteró de que tenía un cáncer en fase 4, se quedó fría. El dermatólogo trató de consolarla, diciéndole que respirara. Después de ser diagnosticada, Erin se conectó a internet y abrió un blog para informar sobre su evolución. Lo hizo en parte por sí misma, pero sobre todo para ayudar a concienciar sobre el melanoma. Es una enfermedad grave que se diagnostica a unas 100.000 personas al año en Estados Unidos. A pesar de estas estadísticas, Erin quiere fomentar una perspectiva positiva. Dice, han cambiado muchas cosas en el mundo del melanoma. Se refiere a la eficacia de los tratamientos y al hecho de que se puede seguir viviendo. Erin ha tenido la suerte de viajar por todo el mundo desde Tailandia hasta Escocia y sigue estando muy sana. Su mensaje para la gente es que debe confiar en sus instintos. Si siente que algo en su cuerpo puede estar indicando un problema más grave, asegúrese de acudir a un especialista. No es nada. Esta es otra historia sobre la importancia de confiar en tus instintos cuando se trata de tu propio cuerpo. A veces las enfermedades pueden pillar a la gente desprevenida. Soy uno de esos tipos que no han estado enfermo ni un solo día en su vida, dijo Mark Turok con ironía. Tuvo la suerte de estar bastante sano durante mucho tiempo. Sin embargo, esto significó que no lo vio venir cuando le diagnosticaron un cáncer. Un día estaba viendo la televisión en su casa. Se puso la mano en el cuello y sintió algo extraño. Era un bulto. Algunas personas tienen bultos en el cuerpo que son normales. Cuando se lo señaló a su novia, su respuesta demostró que era una de esas personas que no le daban importancia a los bultos al azar. Oh, eso no es nada. Sacudió la cabeza y respondió, no, no es nada. Mark fue al médico. Cuando estaba en el autobús, de vuelta a casa, el médico al que fue a ver le llamó. Le dio las malas noticias. A Mark le diagnosticaron un carcinoma de células escamosas en la cabeza y el cuello. Como muchas otras personas de esta generación, Mark acudió a internet para investigar sobre su enfermedad. Se asustó y preocupó al descubrir que podía acabar perdiendo la voz o incluso la vida. Sin embargo, Mark no tenía de qué preocuparse. Acabó encontrando un gran médico y el tratamiento que le proporcionaron le curó el cáncer. Sinceramente, dijo Mark, mi vida ha vuelto a la normalidad. Esto demuestra que hacer lo que crees que es mejor para ti, tan pronto como puedas, puede acabar beneficiándote a largo plazo. El bulto. Al igual que Mark, en la historia anterior, Diana Cejas encontró un bulto en su cuello. Ella era una doctora que había trabajado con pacientes de cáncer y por lo tanto no sacó la gran conclusión de que se trataba de un cáncer cuando lo encontró. Supuso que se trataba de una infección. En realidad, es normal que la gente encuentre bultos en su cuerpo y que sean inofensivos. Sin embargo, el bulto seguía estando presente después de que Diana tomara algunos antibióticos. Cuando preguntó a otras personas qué hacer, todas le dijeron que no se preocupara. Diana no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba mal. Y estaba en lo cierto, porque resultó que el bulto era un tumor y había desarrollado un cáncer. El camino de Diana para librarse del cáncer no fue fácil. Tuvo que pasar por múltiples cirugías y sufrió de un derrame cerebral. Diana dijo, a veces puede ser muy abrumador pensar en todo lo que ha pasado. En el transcurso de varias semanas, su vida había cambiado por completo. Después de un tiempo, se hizo una resonancia magnética que confirmó que no tenía cáncer. Esto le ha ayudado a empatizar con sus pacientes. Puede dar bastante miedo descubrir que algo que creías normal resulta ser un síntoma de una enfermedad grave. Espero que estas historias te permitan estar más informado sobre ti mismo y sobre los demás. Espero que nuestro canal te resulte interesante y te espero en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.